De San José, California Salieron una mañana En un carro gran plis blanco A los ángeles viajaban Le daban un cargamento Dos hermanos de confianza El chui le decía a Pancho No se preocupe mi concha En este chale que andamos A todos un día nos toca No más hay que tener fe Que no salgan bien las cosas Este trabajo es muy fino Es algo garantizado Por eso es que yo te digo Esta carga la pegamos Son los últimos negocios Te juro nos retiramos Mira Pancho lo que digo Porque esta vida es muy corta Yo quiero que la gocemos Mientras que algún día nos toca Yo te encargo mi familia Que es lo único que me importa Oye Chuy lo que te digo Esto a mi madre juré Y aunque se encuentre en el cielo Yo se lo respetaré Porque si logro salir Nunca jamás volveré A los ángeles llegaron Todos de veña muy bien La carga ya la entregaron Y les pagaron también Por lo que a mi me dijeron La gozan en San José Que es lo único que me da